Hola, muy buenas noches. Hoy se ha mantenido el ascenso térmico. Las temperaturas han reaccionado al hecho de que prácticamente no hemos tenido nubes en todo el país. De cara a bandanas se acerca un frente que traerá descenso de las temperaturas por el noroeste y que se extenderá a muchos otros puntos de cara a pasado mañana. Comenzamos con ese cielo poco nuboso hoy en gran parte de España. Había algunas brumas a primeras horas en los valles interiores, sobre todo del norte, pero luego esas pocas... Bueno, hoy queremos comenzar con el repaso de cómo ha sido el verano. Hoy se ha producido la rueda de prensa de la Agencia Estatal de Meteorología y nos han contado, por ejemplo, que 2017 ha sido uno de los años más cálidos desde que se tienen registros, desde el año 56 que se hacen estos datos. De hecho, ocupa el segundo lugar en la lista, el primero más cálido, el verano más cálido fue el de 2003, luego el de 2017 y luego 2015 y 2016. Es decir, el segundo, el tercero y el cuarto año más cálidos son los últimos tres, este y los dos anteriores. El calentamiento global del planeta se nota en las temperaturas en España, por ejemplo, en las veraniegas. Bueno, además de ser un verano cálido, un trimestre junio, julio, agosto cálido, ha sido un verano extraño en cuanto a las precipitaciones. Hemos tenido el suroeste, ha sido seco, en varias zonas del centro, sobre todo en zonas montañosas, ha sido húmedo. En cualquier caso, seguimos con déficit hídrico. Los próximos días iremos actualizando los datos de embalses. Empezamos el otoño con situación peliaguda y en principio octubre sería un mes seco. Mañana les encontraremos un poquito más de ese pronóstico. De momento hoy hemos tenido una jornada con pocas nubes, menos en Baleares, que sí que ha habido algún intervalo algo más compacto. Con temperaturas mínimas que se mantienen frescas en zonas interiores, por ejemplo, Burgos una mínima de 5, Teruel 6, Segovia 8, en el resto valores por encima de los 10 o incluso de los 15 grados. Ahí tenemos las mínimas. Vean cómo van a subir mañana e incluso un poquito más pasado mañana. Las temperaturas a primera hora se mostrarán, son menos frescas, por decirlo de alguna manera. Las máximas han ido ascendiendo, sobre todo en puntos de la meseta norte, Logroño 26, Burgos 26, Segovia también 26, en Madrid se han mantenido los 28 y en la meseta sur, por ejemplo, en Toledo ya tenemos 31. Temperaturas máximas que mañana suben un poco más en el nordeste, pero en cambio bajan en el extremo noroeste por la llegada del sistema frontal, un descenso que se extiende al Cantábrico Oriental y el Alto Ebro de cara al viernes y también a muchos puntos del interior este peninsular. En cambio, el viernes podría empezar a recuperarse algunos grados por el noroeste. Las imágenes del satélite en Meteosan nos muestran esa masa de aire frío que se va acercando, ese frente bien definido que marca esa diferencia de masa de aire y de temperatura de la masa de aire. Mañana el frente se acerca, como llega a zona anticiclónica se rompe un poco y avanza lentamente por el noroeste del país. Tenemos probabilidad de precipitaciones, especialmente en Galicia, el Principado de Asturias y Cantabria. En Galicia, por ejemplo, lloverá sobre todo por la mañana. De hecho, en el modelo de viento vemos el paso de ese sistema frontal, como el viento gira, rola al paso del frente. Lo que les decía, lloverá por la mañana en Galicia y en la mitad occidental, en el occidente del Principado de Asturias. Por la tarde se abrirán claros en Galicia y esa lluvia se extenderá a gran parte de Asturias, siempre o sobre todo en el occidente, aunque también llegaría al extremo oriental. Y las temperaturas descendiendo, máximas el lugo por debajo de los 20 grados, en Málaga 29. Intervalos de nubes en Canarias, con algún chubasco en el norte, van a ser chubascos débiles en general, más nubes, nubes más rotas al sur, viento de norte fuerza 7. Y temperaturas que bajan en Santa Cruz de Tenerife, esperamos que se queden por debajo de los 30, incluso en torno a los 25. Avisos por precipitaciones, sobre todo en el este de Europa, de nivel rojo, incluso en algunas zonas de Hungría. Allí las lluvias podrían ser fuertes, chubascos en el sector, también llegan lluvias a las islas británicas. Los próximos días, después del paso del frente, tendremos inestabilidad, sobre todo en el nordeste peninsular. De hecho, lo vemos mejor con los mapas. El viernes, en principio, esperamos que el frente que entra mañana se mueva hacia el este peninsular, la zona de inestabilidad se desplace y que las lluvias se extiendan a todo el Cantábrico, sobre todo el más oriental, y se reactiven las tormentas en la mitad este. Tormentas en el Pirineo, el sistema ibérico, incluso en las Béticas, el interior de la Comunidad Valenciana o el este de Castilla y la Mancha. En el resto, en intervalos de nubes, pero sin lluvia y con esas temperaturas que bajan especialmente en el cuadrante nordeste, Cantábrico-oriental y lo que decíamos, el este peninsular. En principio, el sábado, seguirán los chubascos o las tormentas, sobre todo en la mitad este, en el Pirineo, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y el archipiélago Balear. Más solo en el centro peninsular aparecerán algunas nieblas y las temperaturas tendrán tendencia a subir. Y el domingo será una jornada básicamente tranquila, con algunas nubes altas, alguna niebla también, y podría aparecer alguna precipitación débil, en principio, por Galicia, con temperaturas que suben, tanto las mínimas como las máximas. Y antes de acabar, un rápido repaso a cómo están los huracanes, los ciclones tropicales. Ya saben que María ha pasado por encima de Puerto Rico durante las últimas horas. De momento, María se ha degradado en la última actualización a categoría 3. Ha pasado por encima de Puerto Rico con categoría 4, justo antes de llegar a Puerto Rico se debilitó. De hecho, antes era categoría 5. Bueno, el pronóstico para las próximas horas indica que María se movería hacia el noroeste, volvería a ganar fuerza, volvería a tener categoría 4 de cara a mañana, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 280. En principio, se mueve lejos de tocar tierra en República Dominicana. A pesar de ello, su influencia se notará en la isla, en la española, pero el pronóstico indica eso, que en principio se mueve hacia el norte y no afectaría a este sector. José, por su parte, se ha degradado ya en tormenta tropical, sigue oscilando frente a las costas de Estados Unidos, dejando precipitaciones hoy fuertes, por ejemplo, en la zona de Boston. Mañana ya la lluvia desaparece de ese sector y podríamos dar por extinguido ese huracán, que ahora ya es, como decíamos, tormenta tropical. Pero como siempre, hemos intentado seguirlo de cerca, desde aquí, desde Televisión Española, para ver cómo está el pronóstico en esa zona, para los que nos ven desde allí y también para los españoles que pueden estar o viviendo allí o de vacaciones. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. Gracias.